El Ministerio de Educación Superior, Ciencia y Tecnología entrega 257 laptops a estudiantes de educación de la Universidad Autónoma de Santo Domingo que fueron capacitados por Microsoft en Tecnologías de la Información y Comunicación para la Enseñanza en el tema de Transformando la Práctica Docente en Coordinación con la Facultad de Ciencias de la Educación de la Universidad Primada de América. El objetivo del programa fue capacitar a estudiantes avanzados de la carrera de educación de la Primada de América. Es importante resaltar que los docentes del país integren las tecnologías de la información y comunicación en el proceso de enseñanza. Así reveló la ministra, la maestra Ligia Amada Melo de Cardona. Es parte de un proceso que estamos desarrollando en el Ministerio de Educación Superior, Ciencia y Tecnología a partir del 2010. En el 2010 nos propusimos reformular todo lo que es la formación de profesores. Como es natural y ustedes lo entenderán, ya la formación de profesores hoy tiene que responder a un siglo XXI, a un nuevo siglo. Ya no podemos seguir enseñando como enseñábamos, ya los estudiantes no quieren que le enseñen como les enseñaban, como yo enseñé, como a mí me enseñaron. Un profesor explicando, un alumno tomando notas para después ir a descontentar lo mismo que habíamos dicho. La juventud se ha dado cuenta de que ellos aprenden más en la interacción, de que ellos pueden buscar informaciones de diferentes fuentes. Y esa interacción de ellos es lo que les da placer aprender. ¿Y qué resulta? Los muchachos dicen que los maestros no saben y que los maestros son aburridos. Entonces ustedes tienen que saber que no pueden salir siendo maestros aburridos. Por suerte, estoy feliz porque le vi la cara a todos los jóvenes. El programa Transformando la Práctica Docente ha sido coordinado por el Ministerio de Educación Superior, Ciencia y Tecnología, la Universidad Autónoma de Santo Domingo y Microsoft, debido a la necesidad de la formación de los docentes para la integración de tecnologías de la información y comunicación, estrategias y métodos de alto impacto en los procesos de enseñanza-aprendizaje. El objetivo del programa fue dotar de habilidades y competencias en el uso de la tecnología de la información y la comunicación para la enseñanza a estudiantes avanzados de la carrera de educación de la Universidad Autónoma de Santo Domingo, pertenecientes a la sede central y a los centros de Higüey, San Francisco de Macorís y Barahona. Nuestra academia está convencida de que los docentes del país deben integrar los recursos informáticos en el proceso de enseñanza, por lo que estamos iniciando una buena práctica en educación que debe proseguir para que nuestro país pueda tener un sistema educativo más productivo. Queremos expresar la inmensa satisfacción que tenemos en Microsoft por tomar parte de esta lindísima, importantísima iniciativa que definitivamente crea un impacto importante en el desarrollo de nuestro país y en nuestra nación. El tema de la educación para nosotros, al igual que para todos los que están acá, es más que una industria, es más que un sector, es más que un trabajo que hacemos día a día. El tema de la educación es más bien una pasión, un sentimiento que llevamos dentro y en cada minuto, en cada sentimiento, en cada acción que hacemos, que llevamos acá.